Parte de ti Justo antes de dormir me escuchabas atento, lo oscuro cae dentro, muy dentro de mí. Contigo se fue mi inocencia, extraña quedó mi alegría, y en mi cama con otros dormía, como si tú nunca hubieses estado por aquí. Y tardé algunos días en descubrir que me crecieron alas y que tú ya no estabas todavía cambiado para mí. Yo te olvidé de repente, te saqué de mi mente, ahora empezaba a vivir. Y ya no me entretenía si así pasaba mis días, pensando en otras cosas que hacer. Justo antes de dormir, justo antes de dormir, justo antes de dormir. Parte de ti se quedó entre mis recuerdos y no se quiso ir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!